¿Y cómo empezaba esta historia? Ahora vamos a recordar a los primeros autores que pasaron por un mundo alucinante desde sus inicios. Vamos a comenzar porque el primer programa dijimos con Magdalena que vamos a tratar y la lectura, cómo estamos a nivel de lectura en Paraguay, cómo estamos a nivel de difusión del libro en Paraguay. Fue Bernardo Meri Fagina escritor el primer invitado y a partir de allí vinieron otros. Así eran los comienzos de Un Mundo Alucinante. Bienvenidos a lo que hoy iniciamos con un recorrido intenso y apasionante por el mundo, de los libros, de las letras y de la cultura en general. Bienvenidos a Un Mundo Alucinante. Carlos, para mí no hay distinción que me hayas invitado para el primer programa de tu ciclo, sobre todo un ciclo tan necesario, un ciclo dedicado a la cultura y un ciclo dedicado a los libros sobre todo. Así que me siento muy honrado por esta invitación. Todo lo contrario. La primera pregunta que solemos hablar, Bernardo, ¿nos gusta o no nos gusta leer a los paraguayos? Yo solamente suelo huir un poquito de los absolutos, porque hay a quien sí, pero hay una gran mayoría a la que no. Yo no sé si les gusta o no les gusta, porque el tema es, ¿tienen acceso a los libros? Los libros llegan a ellos fácilmente. Tienen maestros que los inducen hacia los libros. Tienen padres, tienen familias que los llevan a los libros. Hay una versión, ¿es cierta o no es cierta? ¿Es leyenda o no es leyenda? Algunos nos dicen, no, es que en Paraguay cada persona lee como promedio apenas un libro por año. ¿Hay algo de eso? No, hay una estadística seria que pueda corroborar esa aseveración. A comienzo dicen, no, es 0,25 libros por persona en Paraguay. Otro dicen, no, llegamos ya a unos dos más o menos. Pero yo dudo todavía de esas estadísticas y no tengo certeza absoluta, no tengo un parámetro que pueda medir la cantidad de libros que pueda leer un ciudadano Paraguay. Se llama la caja de latón el libro y la caja de latón de por sí es una protagonista central. Una caja de latón. Es literalmente la portada del libro, que es la foto de esa caja, que yo la tengo guardada en un lugar muy especial en mi oficina, que contenía cartas que antiguamente se escribían en una especie de papel manteca bien finito. Y entonces algunas cartas que eran de la familia estaban ahí guardadas, apilonadas. Y siendo yo niña, vi que existía esa caja, mi mamá la tenía entre sus pertenencias particulares y siempre me llamaba la atención, era como un misterio para mí. Lo que contenía la caja. Lo que contenía la caja, yo no sabía qué era. Es esa peculiar relación entre Carlos y Luz. Claro, es una relación de un matrimonio. Son cartas de amor también, de familia y de amor. Porque hay algunas que son inclusive con algunos detalles así de cariño, de cierta pasión. Todo súper, con un lenguaje muy respetuoso. Nosotros pues ahora escribimos todo apurado, una serie de cosas. Es como recatar como éramos antes. Inclusive yo hasta mi adolescencia llegué a escribir con compañeros que estaban en el extranjero. Interesantísimo. Muchísimas también tengo de esa época, pero antes se esmeraban más aún. ¿Quién es Malena? Bueno, Malena es una burguesa paraguaya. Y te cuento por qué surgió como personaje. Resulta que yo estuve en París y fui a un teatrito de Pigal. Y realmente me sorprendió una bailarina, una bailarina oriental. Entonces dije, qué interesante este personaje para un cuento. Y escribí todo sobre ella. ¿Verdad? Una trama. Y después dije, pero esto es muy largo para un cuento. ¿Amerita una novela? Entonces dije, pero no voy a escribir una novela solo de una... Oriental. Un personaje femenino oriental. Le voy a poner una burguesa paraguaya al frente que mire el espectáculo. Y el marido de la burguesa era muy dominador y qué sé yo. Bueno, y el tema fundamental inicial fue el sometimiento de la mujer. Y el abandono de la vocación de la mujer. Cosa que yo aconsejo a todas las mujeres que jamás lo hagan. Por supuesto. Y ahí surge ese marido. Ahí surge el marido, digamos, en los primeros, digamos, capítulos, pasando ya la mitad de la novela, él solamente se hablaba de cómo era, de que ella no sabía nada de lo que él hacía. Pero de repente Manuel, que es el nombre, se me escapa. Y quiere ser un torturador de la dictadura. Y ahí la novela pasa de ser de un tema meramente femenino, una denuncia femenina, a ser un tema también bonito. El baúl de la memoria. ¿Cómo surge y qué inspira este libro que tiene como micro relatos? Bueno, el estilo de micro relatos en realidad me gustó mucho al leerlo a Mario Jalei Mora, que comentaba también, ¿verdad? Esos micro relatos que tienen inclusive un final inesperado. Entonces, en esa inspiración empecé a escribir relatos personales, cosas que vivía. En un periodo de tiempo de mi vida estuve un año lejos de mi país, de mi casa, de mi familia. Y era como que toda experiencia que uno vive, desde ir al súper, desde levantarte, ir a la universidad, en una nueva cultura, en un nuevo país. Todo absolutamente, todo era nuevo. Y me inspiraba a escribir, a dejarlo eso como un recuerdo. Y más que eso, era como la intención de que quien lea lo que yo estaba escribiendo pueda identificarse con esa experiencia particular, pero sentir la propia. Entonces ahí nació eso. Muy logrado. Quiero leerles brevemente lo que es. Este es un relato. Tiene tres líneas. El amor es un motor que nos mueve y que nos empuja a determinadas acciones, a determinadas palabras. Tayana, ¿qué quisiste retratar en el libro, ubicándote en 1868 y la resistencia paraguaya frente a la triple alianza? Quise retratar una historia que no encontré en los libros de historia, vamos a decir. Quería relatar algo que no es muy conocido en nuestro país. ¿Cuál es tu lectura que vos haces de López en Sin Laureles para sus Tumbas? La lectura que quise dar, el mensaje quiero que, porque es una narrativa diferente a la que nos ofrecen en las escuelas, colegios, universidades, que el mariscal fue el héroe, fue un héroe, resistió, pero él no logró ese heroísmo ni esa victoria, entre comillas, solo. Lo hizo a puesta de esos soldados, de esos valientes hombres. Y él llegó un tiempo que siempre digo, al final del día, él solamente era simplemente un humano, era mariscal, era presidente, tenía mucha presión. Al final del día, era humano, cometía errores, aciertos, y principalmente en los 1800, donde no tenemos la educación y los accesos que tenemos hoy día a información, él hizo lo mejor que pudo, pero obviamente también involucraba a eso muchos errores. Tenés 14 años, 15 próximamente. Sí, en marzo. Bueno, explicame una cosa, tenés libros escritos, ¿cómo surgió en vos el amor a la palabra escrita y cómo la publicaste? Bueno, cuando me preguntan eso, yo siempre digo que el amor a la escritura tiene su inicio, en el amor a la lectura. Desde que soy muy, muy pequeña, me manejo en un ambiente literario. En casa tengo libros de todas clases, filosofía, literatura, historia, política. Y empezando a leer eso, crecí pensando que podría escribir yo también ciertas cosas, pero solamente literatura porque me encanta imaginarme mis propias historias. Y ahí fui trabajando y conseguí publicar en el 2017 mi primer libro de cuentos, en los cuales ya recopilé unos cuentos que yo ya tenía, que serían los primeros cuentos que yo ya había escrito. Por ejemplo, Libertad es un cuento que se incluye en la primera parte de La Sonrisa. Y ese lo empecé a escribir cuando tenía 6 años, aunque evidentemente lo publié mucho antes de publicarlo. Y después empecé con los relatos de terror. A mí personalmente me gustaban mucho Edgar Allan Poe, Sheridan Le Fanu, Lovecraft. Sinceramente son los autores de los que recopilé más obras. Y ahora una sección que nos emociona a todos. Aquellas personas que estuvieron en el mundo alucinante, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, que contaron historias reales. Libros basados en hechos reales. Recuerdo un caso que me impactó mucho, que ustedes van a ver enseguida. El de aquella madre que escribió un libro, inclusive con publicaciones de la hija en redes sociales. Ella había muerto de cáncer la hija. Vean ustedes esta sección. Este libro que surge, a mí me llamó mucho la atención y además me emocionó. Las redes sociales de ella. ¿Cómo ustedes llegan a sus redes sociales y a qué redes sociales ustedes llegan, Adriana? Bueno, la idea de este libro era realmente compendiar toda esa energía, todos esos testimonios que ella iba compartiendo en sus redes. Y también tener un poquitito de ella, ¿verdad? Entonces fuimos investigando en sus redes porque en realidad yo no sé las contraseñas de su Instagram, de su Facebook. Entonces fue como una investigación. Fuimos leyendo, fuimos viendo y fuimos buscando y haciendo como una captura de pantalla. Nos ayudó la parte digital, ¿verdad? Del libro. Nos ayudaron muchísimo para que estos testimonios estén aquí en el libro hoy, ¿verdad? Y para el público, ¿quién fue Fernanda? Y María Fernanda fue una chica excepcional. Una niña súper activa, dinámica, con mucha fe en Dios, ¿verdad? Creía en la Virgen, era amiga de Jesús, tenía muchísimos amigos también. Era de compartir lo que ella sentía y lo que ella pensaba a través de las redes. Que, por cierto, era un poco chiquitita, pero igual yo le di esa posibilidad ya que era una forma de comunicarse porque por el tema del tratamiento y la enfermedad estaba mucho tiempo agilada. ¿Cómo definirías el libro Arasunú? Bueno, Arasunú, como dice en su tapa, es un compendio de historias que no son nada bonitas, pero es la realidad. Son historias crueles, dolorosas, de hoy en día mujeres, pero que han arrastrado por años lo que fue su infancia. Esa etapa que debió ser la mejor de nuestras vidas, que siempre recordamos de una manera dulce. Sin embargo, estas seis mujeres no lo recuerdan de esa forma, sino que es la peor etapa que han vivido en sus vidas, Carlos. Si uno ve, lee todo lo que vivieron, porque no es solamente el abuso sexual, sino que pasan muchas otras cosas, muchos conflictos, necesidades, falta de protección, rechazo familiar. El inicio de esta historia es la venta del puerto de Concepción. Él comienza a denunciar y la sociedad pregunta, ¿pero por qué vendieron nuestro puerto? Y allí comienza la historia del por qué todo termina con la prisión de Chilavera. Primero quisieron comprarlo, no hubo caso, lo presionaron, lo amenazaron, y él siguió con la prédica de denunciar la venta del puerto. La sociedad concepcionera se indigna, inclusive recordarás que hubo enfrentamientos con la Policía Nacional, una represión muy fuerte ante las protestas, y la situación se volvió un poco tensa, diría que demasiado tensa, por el hecho que la gente exigía saber qué pasó con el puerto y por qué se vendió. Que una pregunta absolutamente valía, ¿por qué van a vender el puerto de la ciudad? Se donó a la ciudad, no se donó a los urvietas ni a los concejales. El convenio de Nació dice claramente, uso perpetuo de la ciudad de Concepción. Nunca debió salir de ese ámbito. Ética Amador es un libro entrañable porque es un escrito que vos dedicas a tu hijo Amador cuando él era adolescente. Y le hablabas del tema de la ética en particular. Entonces, ¿para qué sirve la ética en el día de hoy? ¿Sirve para formar libres pensadores, para que seamos más auténticos nosotros mismos? La ética Amador en su tiempo estaba destilada no tanto a formar personas que pensaran esto o lo otro, sino que fueron capaces de pensar por sí mismas. Por eso es un libro que no tiene respuestas, que plantea preguntas. Yo creo que la filosofía está hecha de preguntas, no de respuestas. Por eso no es popular. Todos somos consumistas y queremos consumir respuestas. Y la filosofía ofrece unas respuestas que dan paso a preguntas todavía más profundas o más graves. Por lo tanto, nadie sale totalmente insatisfecho de la filosofía porque sí tienes que seguir y seguir y seguir. Arde la vida. Hay una frase que me parece muy clave en torno a lo que decís. Antonio Machado decía, caminante no hay caminos, hace camino al andar. Y vos decís, lo que tienen los caminos es que son impredecibles. Me pareció interesante porque a veces nosotros pensamos que los caminos, cuando tomamos un camino para venir yo a este hotel, tomé un camino. Porque él me trasladaba a este hotel. Pero cuando vos decís que son impredecibles, ¿en qué sentido son nuestros caminos impredecibles? Y pensé que vos tomaste un camino para venir acá al hotel. Y de golpe hubo un accidente. Entonces vos te tenés que desviar de ese camino. Pero cuando te desvías de ese camino, te cruzas con un amigo en la calle. Y te decís, ¿cómo andás? No sé, de la infancia. Y vos no sabías que te iba a deparar el camino. Vos agarraste un lugar, fuiste derecho y de golpe te encontraste con cosas. Eso pasa un poco con la vida. Uno va y dice, bueno, yo hace unos años me quería casar a los 25. Entonces decís, yo voy para ahí. Yo fui para ahí y de golpe me enamoré una piba. Y termino haciendo comedia y no sé dónde voy a terminar. Porque uno encara por un lado y no sabe dónde terminar. Efectivamente. O sea, un camino es un camino, pero pueden surgir alternativas varias en el trayecto. Sí, es tan rica la vida de oportunidades y de problemas. Entonces creo que nunca se va a dar. Y hablando de eso, ¿por qué arde la vida? Arde la vida, me gustaba el concepto de jugar con el fuego, que es algo que ilumina, algo que cautiva, algo muy misterioso y mágico. Pero al mismo tiempo es algo también que destruye, que puede lastimarte si te acercas mucho. Me gustaba ese doble juego del fuego, de algo que te puede atrapar, pero si te acercas demasiado, guarda. La poesía solamente sucede en el lenguaje. Yo no puedo seguir diciendo lo mismo que se decía hace 40, 50, 100 años, 200 años. No puedo seguir utilizando las mismas imágenes. Hay cuatro temas en el mundo, no hay muchos más, amor, odio, esperanza, pero no puedo seguir utilizando las mismas imágenes. Lo primero que tienes que hacer es leer. Tú no puedes escribir si no lees. Eso es seguro. No te preocupes si es bueno, si es malo, no te preocupes. Siéntate, mancha, papel, computadora, lo que quieras, pero siéntate y hazlo. Lo puedes compartir, no lo compartas, pero hazlo. Lee cosas en las que tú no te reconozcas. Es decir, lee cosas que te resulten extrañas a tu cultura, ¿no? Porque eso te abra a otros mundos distintos y haga que te preguntes cosas.